En el campo salmandino, con la espina y el balón, un equipo juega al fútbol, con deseos e ilusión. En el campo se llena, el grito de la afición, cuando el espíritu ha volcado, lucha y venga con amor. ¡A la unión! ¡A la unión! A la unión, viva hasta la aguanta, a la unión, grito la afición. Jugando así el equipo, a la unión trae el campeón. Y en la brisa de la tarde, y en el campo la emoción, en la que recorra su bien, que el equipo me pegó. En el campo hay tamboriles, que animan a la afición, y entre tobillas y en final, a la manta es el mejor. ¡A la unión! 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 Jugando así el equipo, a la manca el campeón. ¡A la unión! 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 Jugando así el equipo, a la manca el campeón. En el campo hay tamboriles, que en el campo, a la unión. ¡Adiós! 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 ¡Jugando a mi lector, para montar el bandido! En el campo salvandido, con la espina y el balón, un equipo juega al pulmón, con deseos e ilusión. En el mal pico se llena, el riesgo de la afición, cuando el equipo volcador, lucha y venga con amor. ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡Viva Salamanca! ¡A la unión! ¡Viva Salamanca! ¡A la unión! ¡Viva Salamanca! ¡Jugando a ti en el equipo! ¡Sala Salamanca! ¡Es campeón! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión! Me dijo, ¡Y en el tiempo! ¡Gracias! ¡A la unión! ¡Viva Salamanca! ¡A la unión! ¡Viva Salamanca! ¡A la unión! ¡Viva Salamanca! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión!